Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Les presento amigos a Passaway.org, una plataforma digital con un diseño especializado para plasmar fotos, videos y mucho más con el objetivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde aguardar esos momentos inolvidables, las historias de vida, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a Cadena de Vida. Tenemos un tópico muy interesante para todas las mujeres y los varones también los incluimos, la mujer guerrera en la vida. Tenemos una invitada vía Skype desde Mendoza, Argentina, la pastora profeta Rosy Di Julio se encuentra con nosotros. Muchísimas gracias, pastora, por acompañarnos, estar con nosotros con un tema tan interesante, tan motivador y tan importante para que la mujer se levante, tome el rol que le corresponde y el mandato que Dios nos ha dado, porque amamos tanto a la familia, a los hijos, a los esposos, y qué lindo poder ejercer de una forma con sabiduría. Así es. Bueno, muy buenas tardes, contenta de estar con ustedes, conectadas. Saludos a todas las mujeres presentes y, bueno, a todos ustedes que hacen el programa este tan lindo. Y, bueno, aquí, como hablábamos hace ratito, somos guerreras y, bueno, nos hacemos, nos formamos también y es muy importante que las mujeres entiendan que este es un nuevo tiempo. Antes, la mujer decía, no, yo no voy a poder ser guerrera, yo tengo baja autoestima, pero el Señor nos ha dado elementos para que podamos guerrear y poder ser esas mujeres aguerridas que necesitamos en este siglo y que nos necesita también el Señor. Para las mujeres que nos miran dirán, bueno, pastora, ¿cuál es el rol de la mujer guerrera? Bueno, recién también comentaba y podía también charlar con un grupo de mujeres que tenemos un WhatsApp aquí en Mendoza, Argentina, donde hay mujeres de todo el mundo. Estamos ahí conectadas, más de 100 mujeres, se llama Auxilio Mujer. Y justamente conversaba esto que la mujer, desde el principio, el Señor ya la marcó para que ella fuera en su rol una guerrera, ¿sí? Tenemos muchos roles, por supuesto, pero uno principal es saber que desde el principio el enemigo estuvo ahí, tentó a la mujer, lamentablemente la mujer cayó, ¿sí? También fue tentado el hombre, pero el rol de la mujer no solamente la palabra encierra idónea, ideal, sino que también rodea esa palabra en hebreo a proteger, a defender, a cubrir. Entonces esto nos da a entender que la mujer, desde el principio, el Señor la diseñó para guerrear, ¿sí? Y sostener y balancear todo lo que más pueda, ¿sí? Como mujer ama de casa, empresaria, cuantas cosas, pero sobre todo, ¿sí? El rol es poder guerrear porque el enemigo estuvo desde el principio, ¿sí? Hay roles y roles, por supuesto. Este rol de guerrear nos puede dar un sentido a favor y también en contra, ¿sí? Según como seamos como mujer, como nos comportemos, de ahí nace y alimentar lo que está bueno y lo que aprendemos del Señor nos hace una buena mujer en el rol que estamos haciendo delante del Señor como guerrera. Y también está la parte de Jezabel, que nos acordamos que también era una guerrera, pero fue mal influenciada. ¿Somos influenciadas por Dios como guerrera o podemos ser influenciadas por el enemigo también como guerrera? Una mujer edifica, pero también puede destruir. Pastora, conociendo ya el rol de la mujer guerrera, ahora, ¿cómo se define? ¿Qué es una mujer guerrera? Y una mujer guerrera, yo siempre lo pienso, en el libro que yo he escrito y donde también muchas amigas pastoras que son parte de la autoría también de este libro Cuerpo de Mujer, Mente de Guerrera, el guerrero tiene que estar alistado y se tiene que entrenar, ¿sí? Entonces, el Señor nos ha dado en Efesio toda una vestimenta, ¿sí? Que debemos sacar del placar en algunas oportunidades, porque en otras nos ponemos la vestidura de ama de casa, ¿verdad? La de profesión, tenemos distintas armaduras en nuestro clóset, pero sobre todo la de guerrera, la que nos defiende de tantas cosas y pruebas en la vida también, ¿sí? Entonces, si nos acordamos, el Señor, como somos mujeres y somos muy femeninas también, a veces dejamos la corona y nos ponemos el casco de guerrera y nos habla de Nefesio, del yelmo, ¿verdad? De la fe, nos habla del evangelio, nos habla de la esperanza, nos habla de todo lo que tiene que ver con las armaduras que todos conocen ya en Efesio y que es muy lindo, pero sobre todo el guerrero se tiene que formar de fe, de fe, ¿sí? Porque lo que no vemos, ¿sí? Ya lo confesamos y lo creemos como guerreras que somos. Pastora, son palabras de autoridad porque siendo pastora, profeta y autora del libro, le da la habilidad de ver las cosas con una lupa y nos puede hablar de las profundidades de la palabra, pero también de las experiencias de tantas mujeres que me imagino que ha tenido la oportunidad de traer esto a conversación. Ahora, la mujer en el matrimonio es algo muy importante para poder llevar y conllevar la familia y especialmente que siga unida. Sobre todo en el matrimonio, si la mujer no tiene ayuno y oración, no es guerrera, por empezar, que es una de las armas. Recién hablé que del clóset sacábamos la vestimenta para guerrear, ¿sí? Como soldado, pero un soldado sin armas es imposible que pueda ganar, ¿sí? La victoria. Y una de las armas que tenemos en el matrimonio es la oración, es el ayuno, el agarrarnos de las promesas del Señor, porque son los dardos que vamos a tirar al enemigo. Y bueno, en medio del matrimonio sabemos que hay muchos conflictos, no somos iguales. Aún cuando nos casamos, como dije recién, cuando hablamos de ideal, de idónea, no es solamente que seamos tan iguales o que concordamos con los mismos gustos como matrimonio. Pero sí, nosotros estamos llamadas para rodear, llamadas para sostener, para ser un escudo alrededor de nuestro matrimonio. Y bueno, con astucia y con mucho cuidado también, porque recién también nombré a Jezabel y Jezabel en su matrimonio influenciaba mal, ¿sí? Que seamos esas mujeres guerreras que en el matrimonio influenciamos a nuestro marido, a que ellos crezcan, a que sigan adelante, a que podamos levantar sus brazos. Y que bueno, en medio del matrimonio seamos uno, pero que la mujer también use la astucia a favor y no para perjudicar su matrimonio. Sacando, por supuesto, y creciendo junto, comprenderse, pero sobre todo entender que el varón no piensa igual que la mujer y que nunca se va a poner en el papel de nosotras ni nosotros y nosotras en el papel de ellos, ¿sí? Siempre tomando autoridad, pero siempre con un balance, ¿sí? Aquí hay un chiste muy divertido, muy feminista, que dicen que el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Entonces, como que lo maneja. Y bueno, no está bueno, está bueno que seamos influencia, pero que el hombre también decida tomando el sacerdocio. Y bueno, y sobre todo cuidando el matrimonio en esta generación, en la parte tan difícil que estamos viviendo. Y tener cuidado también, proteger, estar atenta con nuestras antenas a todo lo que nos tienta y puede también debilitar nuestro matrimonio. Gracias, pastora. ¿Qué mujeres en la Biblia la han impactado como ejemplos? Bueno, las mujeres que más me impactaron en la Biblia, aunque son muchas, pero las que más destaco es Débora, quien llevó adelante la victoria, aunque había muchos guerreros, hombres, y en aquel tiempo era un tiempo también muy machista, por decirlo, ¿sí? Porque el hombre era el sacerdote, el guerrero, frente a la batalla. Y en esa oportunidad el señor dio la victoria a Débora. Y también reconozco mucho las hijas de Celofejad, también, que pierden la descendencia, la dote y todo lo que venía para ellas. Y bueno, ellas se acercaron a Moisés con mucho temor también, porque en aquel tiempo la mujer no podía reclamar su herencia, como tribu ni como nada, sino el hombre. Y estas chicas jóvenes se presentaron delante de él, y aun cuando Moisés se olvidó de eso, pasó a manos de Josué, y Josué se acordó de estas mujeres valientes, y fueron premiadas con herencia única en la historia, ¿sí? Que el Antiguo Testamento nos relata esto, ¿sí? Mujeres que fueron de bajo perfil en ese momento, pero de una gran categoría de guerreras, y de estar ahí, y de ir al frente con mucho valor, fueron las hijas de Celofejad. Pastora, muchísimas gracias por esas palabras tan importantes, para que la mujer se pueda levantar. Y ahora, en oración, la mujer guerrera que enfrenta una enfermedad de un hijo, es algo tan difícil, pero hay respuesta, pastora, de parte del Señor. Así es. Yo siempre cito el Salmo 77.2, que dice, invocaré al Señor con todas mis fuerzas, con toda mi voz, ¿sí? Y dice, gritaré al Señor y Él me escuchará. Aquí nos está hablando que si es tan importante esa petición que tenemos, ya sea, en este momento puede ser de enfermedad, pero quizás del otro lado nos están viendo muchas mujeres, y están pasando que sus hijos no están en el camino del Señor, que están con un vicio, metidos en muchas áreas difíciles, y, bueno, el Señor nos dice en el Salmo 77, griten, clamen, invoquen, ¿sí? Que aquí estoy yo para escuchar la voz de ustedes. Pastora, ¿de qué manera nosotros podemos enfrentar momentos críticos para poder, ya que estamos en esa situación, posiblemente no se pueda ver del otro lado, pero hay que seguir hasta poder recibir la respuesta, la victoria, la cosecha, o lo que anhelabas o esperabas dentro de la circunstancia? Bueno, las situaciones críticas y difíciles las vamos a pasar siempre, tenemos que saberlo, y es donde nos enfocamos cada uno de nosotros. Nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor, recordar eso. Por ejemplo, ahora que estamos en el tema del coronavirus, de la pandemia, todos nuestros problemas se fumaron porque estamos enfocados en el coronavirus, pero la vida ha seguido igual, hemos tenido pruebas, circunstancias, pero nuestra vida se ha enfocado en lo más grave que creemos nosotros. Pero para el Señor no hay nada grave, ni nada imposible si vamos a sus pies. Recordemos también en un momento que Jesús lloró, estuvo afligido porque su amigo murió, pero también se volvió a enfocar en el milagro, en el milagro, no en el problema, no en el problema. No miró la muerte de su amigo, ¿verdad? Lázaro, no miró cuánto Marta estaba afanada, cómo estaba María, sino que Él recordó que tenía también un Padre poderoso. Y eso nos muestra en esta historia, en ese punto, que Jesús también atravesó esos momentos difíciles. También lo vemos con Job. Job pasó tantos momentos difíciles, sin familia, en la economía. Ahora podemos pensar también en este tiempo cuántas cosas difíciles van a venir, porque esto todavía es el principio. Y vamos a tener quizás una economía difícil, quizás alguien enfermo en la casa, nos podemos quedar sin trabajo, vivir un divorcio, cuántas cosas, pero si nos enfocamos en el autor del milagro, nuestra situación va a cambiar. Si somos hijas de Dios, es mucho más fácil todavía, porque acudimos de rodillas al Señor con clamor, con ayuno, y el Señor va a solucionar nuestras cosas. Y si no sos hija de Dios, quizás estás escuchando este programa, también te digo que si te acercas a Dios con un corazón humilde, pidiéndole al Señor que Él establezca tu casa, o tu situación, o tu prueba, el Señor va a ser un milagro. Así que donde nos enfoquemos, a lo que estamos creyendo y mirando, vamos a pasarla bien o mal. Entonces es muy importante en este tiempo dejar de mirar, por ejemplo, ya dejar de mirar noticias que nos afectan, ya de mirar la pandemia, sino mirar qué viene después de esto, y cuánto podemos hacer para Dios, y enfocarnos también en las cosas que están alrededor, porque estamos muy enfocados en eso, el enemigo nos distrae, y nos seguimos avanzando. Entonces, que la enfermedad, que el hijo que no está en el camino del Señor, tu matrimonio, tu dificultad, tu desierto, tu prueba, no se enfoque en eso, sino en el milagro, buscando la solución en el Señor. Y ahora vamos a entrar en una faceta muy linda de la mujer guerrera, que puede ser empresaria. Así es. Yo pensaba que la mujer puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Yo siempre digo que la mujer es multifunción, multifunción. Puede hacer tantas cosas a la vez, piensa tantas cosas a la vez, y puede hacer de todo, todo el tiempo, a cada rato, puede quedarse horas extras. Y pensaba en la mujer empresaria, en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque siempre de ahí tenemos los grandes ejemplos. Y recordaba la mujer virtuosa, ¿sí? Que habla en Proverbios 31. No solamente es lo simple que vemos cuando la leemos, sino que vemos una mujer que era ama de casa, que era cocinera, que era modista, porque hacía las ropas para todos, atendía, era servidora, pero sobre todo, algo tremendo en esos tiempos, ella era empresaria. Ella se iba a los mercaderes, ella negociaba también, ¿sí? Como dicen por ahí, hasta seguro que regateaba, bajame el precio, que esto, que lo otro, y estaba entre medios de mercaderes, de empresarios, y ella tenía su lugar, ¿sí? Y ella llevaba los negocios hacia adelante, ella proveía, ¿sí? De todo lo que podía hacer y que estaba al alcance de sus manos, y también dice que hasta recibía a su esposo con todo lo que ella hacía. Así que, ¿cómo no va a ser la mujer guerrera en este tiempo una gran empresaria si ahora tenemos más posibilidades que en ese tiempo de la palabra y tenemos para hacer tantas cosas como mujeres empresarias, profesionales, y más con toda la facilidad que nos da esta generación? Me da mucho gusto hablar con usted, pastora, porque usted es una mujer guerrera, una autora, y yo quisiera tomar esta oportunidad del programa para que nos hable de su libro, también de su iglesia, y todo lo que tenga para que nosotros conozcamos más de su ministerio. Bueno, el libro Cuerpo de Mujer Mente Guerrera nació por este grupo de Auxilio Mujer, WhatsApp, donde estamos tantas mujeres que oramos diariamente, estamos ahí como enfrascadas, pero salimos hacia afuera. ¿Y por qué digo que salimos hacia afuera? Porque cada año Dios me dio la gracia de poder dirigir y llevar a cabo un congreso de mujeres, que lo hacemos en octubre, todos los años, que asisten más de 300 mujeres, y tenemos en ese momento palabras, juegos también, testimonio, bueno, un congreso muy, muy lindo, donde nos visitan de todo el mundo. Este año, con el tema este del virus, lo vamos a hacer también en forma digital, no va a ser como lo hacemos presencial, porque las autoridades todavía no nos dejan, ¿verdad? Pero va a ser online el congreso, así que bueno, estás invitada para que puedas también en ese día mandarnos un saludo o lo que el señor te dé, y bueno, las mujeres también están invitadas, también pueden buscarme en Facebook Roxy Di Julio, ¿sí? Pueden buscarme ahí o en Instagram también, con el mismo nombre, Roxy Di Julio, y estaremos transmitiendo. Eso es parte del libro Cuerpo de Mujer, Mente Guerrera, a partir de ese congreso, a partir de este WhatsApp, donde hay tantas mujeres y amigas que exponemos por día y temas, y bueno, quiero darle gracias a Dios, porque parte también de esas mujeres son congregación nuestra, de nuestra iglesia, que fundamos con mi esposo Quindi Julio, el pastor Quindi Julio, y las mujeres de Catedral Mendoza, Catedral Mendoza es nuestra iglesia, una iglesia muy linda, muy servicial, y bueno, esa es parte de nuestra vida, y bueno, somos también cantantes, adoradores, ¿sí? profesores de música, así que bueno, damos gracias a Dios por lo que el Señor ha depositado, ¿verdad? Sin merecerlo, el Señor depositó distintos talentos y podemos disfrutar de esto, pero lo que más me destaca a mí y que puedo llevar más fuerte, llevo la alabanza en mi iglesia, podemos enseñar, pero lo que más destaco en mí es el congreso este de mujeres que brillan, se llama Todos los Años, y sobre todo este grupo de Amigas Guerreras de Auxilio Mujer, donde el Señor me llevó a poder escribir el libro que aquí lo tengo en mis manos para que lo puedan ver, Cuerpo de Mujer, Mente de Guerrera, que también está digital. Muchísimas gracias, pastora, un saludo al pastor de Julio, muchas gracias a su congregación, le enviamos también muchos saludos de parte de todos nosotros, esta es su casa, vamos a seguir trayéndola acá al programa para que nos siga llevando y conllevando con mensajes muy importantes, interesantes para las mujeres y también para los varones, porque viendo las mujeres, las esposas, los cónyuges prosperando, pues los esposos también como que se unen a esa prosperidad y a ese fluir de vida que los lleva a ellos a grandes cosechas y a cumplir los propósitos de Dios para ambos. Muchísimas gracias y ahora bueno hemos llegado al final del programa, si quiere puede tener algunas breves palabras. Bueno, quería agradecerle toda la oportunidad de estar con ustedes en Miami, en Espolit, la verdad que es un placer, tengo unas fotos, acá decimos con vos en vez contigo y con vos, sí, y que estuvimos ahí en Espolit disfrutando, así que es un gusto, saludo a todas las mujeres que se conectan, que están presentes y bueno, sobre todas las cosas recuerden que si hay algo de bajo estima en nosotros que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, de dominio, de amor, sí, sobre todas las cosas para que entendamos el lugar donde el Señor nos ha puesto siempre. No es de ahora que tomamos la rienda o que somos guerreras, sino del principio de las escrituras, recordemos eso, somos mujeres idóneas para proteger, para hacer escudo, para rodear, sí, y para edificar, así que un abrazo muy contenta de ustedes, de lo que me han invitado, creo que me han invitado en este programa y bueno, muchas gracias porque detrás de todo esto hay cámaras y cuántas cosas y cuántas personas detrás, así que un saludo especial de parte mía y de mi esposo, el pastor Quindy Julio. Muchísimas gracias pastora, muchísimas gracias a todos ustedes, espero que este programa le haya sido muy eficaz para sus vidas, qué importante que nos puedas visitar a ovmradio.com, ahí vas a conocer mucho más de la pastora Rosy de Julio, también no olviden de visitar el canal de YouTube, ahí van a encontrar este programa, van a encontrar promos y mucha información que yo sé, que yo sé que les va a encantar. Muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima edición de este bello programa que los espera con brazos abiertos, Cadena de Vida, bye bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway, te invitamos a visitar la web www.passaway.org o llama a los teléfonos 1-844-PASAWAY o al 1-855-PASAWAY o escríbenos al correo info arroba passaway punto org te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor PURU PURU PURU